y bueno pues estábamos yendo a variar a intentando como en el anterior llegar al maldito palacio así que nada vamos a seguir por el camino que no estábamos que lo dejo tal cual por donde visteis en el capitulo anterior y voy a intentar no perder tiempo voy a ir corriendo que ya bastante tiempo creo que hemos perdido si yo si estaré haciéndolo bien que pasa que me viene a atacar por aquí están ahí a la mínima que saltan vale uno menos no puedo poner a esta y pegarla aquí en el círculo una y otra vez y es que mueren solos bueno este se pone un poco más acaplotar porque se pone a curarse guardia vital número uno están dando aquí habilidades lo de guardia vital no sé si lo tengo bueno a ver este tiene guardia nivel 2 a ver este guardia vital reduce la cantidad de daño recibida en este en estado de guardia se recupera de la realidad gradualmente esto está bien aquí nos ponemos lo dejamos a esta pues si no no está mal vale muy bien por el camino se lo mojo el mapa si por aquí es porque yo me quería meter por ese camino aquí no hay nada siempre hay ítems por aquí escondidos esta chica no me abre nada vale pero yo todavía tengo un entrenador anticoraza y ahora ves que con este me he trajeo bien pues es fuerte aguanta el suyo joder he quitado menos suyo ahora como dio la barra esta te gasto enseguida voy a tenerme así un poco para recuperar vida nada he aturdido voy a pegarle espadazo lo reventamos bueno por lo menos aturdido se les hace más fácil joder pensaba que me iban a matar otra vez me iba a dargo en aquel que me pillas prevenido y creo que es una poción o es una poción venga creo que es una poción a ver si encuentro luego otro sitio para reponer hay otro bicho si no lo conozco tampoco no te gires no te gires vamos por lo menos empezamos siempre nosotros estaba protegiéndome quería que me ataque primero a ver a ver si es fácil digo yo que le afectara el rayo no? si esto es como los pokémons a ver a ver aunque en pokémons no llega robots pero es mejor dicho esto es como en toda la saga siempre el rayo lo ha afectado bastante a los que son de tipo robot este de hecho no suena ya de de plan entero este también es fácil no 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 aquí me están dando bastante ítems eso está bien porque había bastante misiones que eran de conseguir ítems esta es otra puerta bloqueada ah ah mira voy a usar discronia eh si aquí eso cronestasis he hecho discronia suelo de combate apagarle aquí ah me ha dado aire suertudo la si el nueve ahora nos ganamos nos 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 ¿Qué? ¡Buah! Está lleno de bichos esto Está infectado ¡Infectado! Miren, tengo que matar sin la habilidad de correr Ahí te cobro un ítem por huevos ¿No? Mira Se deja en un mejor sitio sin poner ítems Bueno, pues hay que subir por aquí arriba El ruido más raro al andar Hay que subir por aquí Hay que meterse por ahí creo Porque por aquí ya no había nada más Es un camino que no lleva a ningún sitio Vamos todo recto y para la derecha Vale, hay que dejar de correr antes que se acabe la barra Como ya sabéis, porque si no Pues me toca Joderme y correr menos Y si es por aquí Me he pasado de largo Tendría que hacer Oh ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué vías? ¿A ver qué me está diciendo? Ah, que hable con él, se me está obligando a pagar, o sea, que he venido aquí para nada. Qué rabia. ¿Hacen dar vueltas aquí para nada? Joder. Pues... No sé qué habrá por ahí. De curiosidad, también. El camino es muy largo. Me atacaron mucho eso, se me largó. Bueno, igual me atacaron y me vienen todos. Hostia, pues sí que están todos. Hacemos aquí golpes circulares. Seguro que nos llevamos como nosotros. Otro. Hay muchos. Joder. Ay. Maldito yo y mis ideas. Me van a poner aquí fino. Bueno, eso quedan dos. Bueno, como vamos en la ciudad, no pasa nada. Aunque necesito dinero para... Cártera con... Cártera con... Eh. Mira, sin leer la emisión, esto es lo que la habían robado al chaval. Partituras. Estoy pitando, mi vida está pitando. Estoy bastante jodido. Vamos a evitar monstruos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que? ¿Cómo? ¿Yo? Bien. 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 Tengo que comer, tengo que comer, vamos a evitar todo contacto con monstruos, que como nos tenemos que huir de un combate, nos restan, vaya hombre, estoy votando ahí la velocidad, ya por aquí tiene que haber comercios, o sea, ya por aquí hay un montón de comercios de eso, de comida, bueno, la posada también, pero la posada es para dormir, aquí cabía, no me acuerdo, rotero de gala, ah sí, bueno, perdón, si compro eso no tengo problema, nada, aquí sí que había un restaurante, ¿Con quién tengo que hablar? ¿Para que me atiendan? Una copa, no pues tengo dinero de sobra, tengo bastante, a ver, sigamos directos, Directos, porque si no, momento a ver, con Gregorio ya no tengo nada más, ah sí, sí, se me vio entregar, se me dejó entregar la misión, No me acuerdo, Habla que tenga un poco, Gracias por ver el video 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 Bueno, aquí ya lo leís vosotros Gracias por ver el video 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 Aquí todo el mundo conoce cosas de mi Bueno, es que no podemos pasar desapercibidos Conozco aquí Cualquiera Joder, esta chica que pesada Llegó la otra O Lumina, si Y son completas Máscara de dama Mira, si tengo una pinta Porque es el que lleva la chica seguramente Ayúdame, ayúdame Ahora hago un poco de beatbox De base ahí De fondo Para que no salte el copyright Así es como un remix Bueno, vamos a dejarlo ver Eh, que lo pasáis, se ha envallado ya De la ilusión Ah no, que es el Verdi Música Están viendo lo mismo que yo Hay una perla brillando ahí al lado de ella Ahora después lo cojo Un poquito Un poquito Todavía era pronto, ¿no? para esto Música Ah, que mañana Vamos a hablar con la guía Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque era eso, no me acuerdo ya si era un comercio. No, es un hotel. Aquí no puedo vender. Bueno, espera, podemos buscarme cosas, a ver, mientras. A ver si nos dejamos algún ítem. Siempre suelo ir por los rincones. No hay nada. Ay, como que he pillado. Creo que hay que ir a coger este momento, ¿no? Hostia, qué susto. A ver en este lado. Ah, igual. Ahí sí hay algo. Vale, vamos a parar el salto de arriba. Rosa del gladiador. Otro guante y velo. A principio de la talla, cambio de un 5% de vitalidad. Guante y velo doloroso. Es que sería cambiarlo por este. Sería dárselo a... A ella, ¿no? Vamos a pasar mientras. Nos ponemos a... A ella. Sí. Que más es quien sabe al principio. Nada más cómo está el combate. Y lo da más cara, a ver. Como le queda. Vamos a ponérselo. Vamos a seguir buscando por... Eh, que ha sido eso que me ha salido por aquí. Hostia, dos perlas. No se había visto. ¿Qué hizo este? Vaya bicho. Vamos a tardar poco, si no, le dan. Tarda un montón en sincronizar esto. Y hoy no estoy subiendo ni bajando nada. Mira. Ah, bueno. Pero si... Esto es la apuntación del bicho del principio. Vale. Continuamos. Me ha hecho perder mi valor y su tiempo. Esa persona que ha hecho ese tweet. Me ha dado tiempo. Aquí más cosas. A veces no veo los puntos. Voy como corriendo y mirando a todos sitios. Y a donde no me lo se suele. Vamos a darle a estos por la espalda. Eh, no hacen nada. No te cures. Ya se va a curar. Estaba ya sacando la poción ahí del bolsillo. Lo hemos dejado con la mano ahí. Barrido de zona, nivel uno. Es una habilidad. Mira, tengo aero. ¿Cuándo he cogido yo la de aero? De verdad, ni me he dado cuenta. Mira. Se lo ponemos aquí a nuestra amiga. Vamos a ponerle... Quitamos el hielo que tiene todo el mundo, ¿no? Bueno, el que tiene todo el mundo es el electro. Claro, este es el electro, nivel 2. No se lo voy a quitar. Además viene con el traje. Vale. Vamos a quitar... Tengo piro también. Tengo... Quiero todo. Y piro. Vamos a poner ahí... Esta es la bruja, ¿no? Pues un momento que defendería y me defiendo con otro arcootipo. Esta es la hechicera. Y aquí vamos a quitarle el electro. Vamos a ponerle la de barrido de zona. Daño físico en el objetivo y a los rivales de alrededor. Lo lanza por los aires. Produce un mayor periodo de atrevimiento. Eso está bien. Vale. Tiene una pinta... La configuración que acabo de hacer. Yo creo que está bien. Vosotros, si veis que hago algo mal, que... Estáis más lejos que yo o cualquier cosa, me podéis decir... No, mira. Te va a venir mejor a hacerte esto porque luego tal... Sin hacerme spoiler, obviamente. Ok. No, spoiler el bloqueo. A ver. Estoy buscando... Bueno, estoy en el mismo cartel. La otra vez. Sí, sí, sí. Si escucháis también... La nota musical o algo... En alguna parte del vídeo. De 100 minutos. Vale, por lo de las perlas que tengo que buscar. ¿A qué hora era? Ahora que voy a ir a... ¿Esto qué es? Sí, sí, sí he estado. Yo lo que busco es esto. Etapa de la historia. La gran incursión. ¿A qué hora era? A las 6. Tengo que estar puntual, ¿no? Todavía me he quedado un poquillo. No tengo tiempo para buscar un poco. Eh, aquí cae... Esto es un poco de tontería. Eh, ¿esa es la niña tocando? ¿Cuál dice? Guarda los cuales. Mira. Ahí desbloqueado... Punto es débil. La que acaba de tocar era la niña, ¿no? Vale, sí. Ahí abajo le daba. ¿Qué dices? Por los pelos. Aquí hay tiendas. Y aún tenía gratarios. Hostia. Guardia excelente. Este mola, ¿eh? Esto no especializa en fortalecer la guardia. Incrementa la adolescencia. Física y mágica. ¿Me lo compro o no me lo compro? Física y mágica más 15%. Ataque físico más 80%. Guardia firme. Puede... Puede llegar a venirme bien. Me lo voy a comprar, aunque sea y lo dejo en la reserva. Ahí me dan ganas de comprar unas orejas. A ver... A ver... Tiene aquí sombreros en lo que... Bandera... A ver... Las barrancas. Que combinan con todo. Madre mía. Estoy a par de aquí... Imagina ser diseñadora o algo de esto. Madre mía. Claro, he hecho a Final Fantasy. Como el 7 ninguno. Siempre lo diré. A ver... ¿Esto qué es? A ver... Ah, mira, daño a mí a un chocochojo. Ah, entre las 5 y las 3, mira. Hay que buscarlas. ¿Eh? ¿Quién me persigue? Ah, me están persiguiendo. Ah, Chocobet ya me ha dado cohetes. ¿Almería? ¿Dónde haces Almería? Déjame hablar. Está, está cagado de miedo. ¿Dónde haces hablar? ¡Tiene una probita! Ah, no, no, no. Ah, a ver eso. No están. Un barrido. Un barrido de zona. Ahí está. Estoy echando rayos. Por el velo y todo eso. Nadia bronce, escaltina diáfago. Eh... Armas. A ver... En estos establecimientos puedes adquirir armas y escudos, con los que mejorar tu capacidad de combate. Cuando tengas una buena cantidad de giles, las retiendas y hazte con un aumento de altas prestaciones que de un impulso a los atributos de Lightning en combate. Con el paso de los días, aparecen nuevos artículos en los comercios, por lo que conviene comprobar de vez en cuando sus existencias. Así nos traes aquí preparado. Hostia, la salvadora. Uff. Mira, mira, mira. Esta es una de las que tengo. A ver. Esta es la que tengo ahora mismo, con la que más hostia meto, con la que estoy usando como guerrera. Tiene esta. Mira, pues esta la duplica. Prácticamente. Está bastante bien. Esto... ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Bueno, pues esta quita, eh. Mi físico quita más que el otro, coño. Este está más equilibrado. Pero este quita lo suyo. Es más psicótico es el escudo. Mira, este no lo tengo, pagano. Voy a comprar una de estas de pagano. Igual, voy a saber si luego no me lo encuentro. Vale, y voy a vender... Esto, como ya sabéis, siempre se pueden vender. ¿Vale? Estos que son medallas. Los que tienen... Lo dije en otro vídeo. Los que tienen dos circulitos, como dos monedas. Son ítems que son solamente para vender. Tengo un paquete de plata también. Y ya está. Mira, me he hecho con 3.380. O sea... Recuperado. Aquí... Imaginación cero. Vamos equipándolo. Ahí, a ver... Por ejemplo, a esta. Le baja la vitalidad. Pero le sube recobro de BTC y interesa. Este, este. Me interesa que este tenga más recobro de BTC. Quiero vender bastante con este. Este es lo que más daño hace. Ah, y las orejas. No, es que ya aquí no vamos a despedir. Porque ya se está alargando bastante el vídeo. Así que estoy un poco ya haciendo el tonto. Vamos a ponerle las orejas. Ahí está. Oreja de gato blanco. Bueno. Yo creo que ya está bien por hoy. Tengo bastantes cosas que hacer para el próximo vídeo. Podría llegar a buscar a las chocobinas estas, como se llaman. Tengo que estar a las 6 antes de que pase el tiempo. Y tengo que buscar las esferas. Las esferas. Las esferas estas musicales. Y luego también estaría lo de los visionarios estos. Los de la bola mágica. Con el futuro. Que me decían que viniera mañana. Y luego por la noche tengo que buscar el último número que me falta también. Así que hay bastantes cosillas. Pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y el siguiente parece que está bastante completito de cosas. Bastante interesante yo creo. Pues nada. Regreso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.